Si hubiera sentido después de todo lo que he escrito, ¿no? Porque cómo ha cambiado la situación. ¿Cómo ha cambiado los sueños? No hablo a los cariños, no hablo a los cariños, yo lo hago todo el día. ¿Un homenaje? Y cada uno va a decir, yo voy a decir la canción que más amó de él. La mentira de la tierra, otro, otro, otro. Tú y Daniel dicen la mentira. Sí, esa es la verdad. Y tú dices la verdad. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Yo digo, sabroso, yo digo, sabroso. Se volvió a presentarles a mi hijo, a Malo o a quien. Conocí a su mamá en la cruz. Conocí a tu mamá, conocí a tu mamá. Conocí a tu mamá. Conocí a tu mamá. ¿Qué me quieres a pesar de lo que dices? Pues llevamos en el alma, chica, dices. ¿Qué me quieres a pesar de lo que dices? Pues llevamos en el alma, chica, dices. Te lo dice, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir. No sé qué tal Te oí de soledad Que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi, casi Se te olvida Que a tu pago Y de mi parte Te promete Tu me da trabajo Ni siquiera sientas pena Por dejarme Que se me va Tú eres con tu asunto Que se me va Tú eres con tu asunto Y de mi parte Y de mi parte Y de mi parte Y de mi parte Me gustaría con abrazarte De con abrazarte Tanta mirada de ti Que con fuerza me va a llorar Que se me va a llorar No me voy a llorar Ser tu buena No me voy a llorar Más perdida Muchos más Yo no sostiene La hermosa Pero al acabar Aquí En la otra Te vas Sabo y 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 ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! Yo que fui de la bola del paso, yo que fui mariposa de mi pobreza, hoy siento la nostalgia de tus brazos, en ellos tus ocasos, en ellos tus amores. Mi venena, mi lágrimas, me atajó, más hoy siento la calma que es lo ciego, en toda esta raza de los huevos, en toda la tanqueo que un tuve ese corazón. ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita!